La gripe o el refrío interrumpe en tu noche y te arruina en el día. Vivita Forte Caliente, el de siempre, ahora con sabor, mejor sabor totalmente renovado y poderoso, con todo lo que necesitas. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el refrío. Mirá. Vivita Forte es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón, y que alivia rápidamente los estados gripales y los refríos, sus dolores y su fiebre. Todo con la sensación reparadora de un tecito caliente. Es un día que volvieron todos. Volvió Hernán, volvió el Yona. Ay, porque Hernán, el Yona había venido. Mirá el Yona, se puso rubio. Volvió el otro, el chiquilín. Ay, qué lleno. Mirá el chiquitito. Me subió dos por una. Van a la misma peluquería. Ay, estoy re tonto. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿eh? Yona está recién operado. Bien, muchas ocasiones. Vaya, Juan y Pinchame. Bueno, estoy contento porque salieron y cumplieron la condena y pudieron volver. Hay que chequear los tobillos por las dudas. Hernán, no, vos no. Vos estabas en otro lugar. Estabas sentada en otro lugar, Cala. Me parece muy bien. Juan y Pinchame. Sí, diga. ¿Algo más feo, no? Porque digo que parecieron los dos juntos, Juan y Pinchame. Todos juntitos. Juan y Pinchame. Hola, hola. Usted se hace... ¿Quién es Manu y él? No hay idea. Blanc. Se hace de dos o tres o cuatro pechugas de pollo, sin hueso, sin piel. Y así como está, la mete en la procesadora. No tengo procesadora. Bueno, se puede hacer con mucha paciencia, con el cuchillo chiquitito, chiquitito. Va cortando esa carne magra que tiene el pollo, que es la pechuga, insisto, sin hueso y sin piel. Y si lo va a hacer a cuchillo, aparte de cortarlo en lonjas, después pique, 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 pique. Por eso le decía que es mucho más fácil tener la picadora. En el momento que la está picando a la carne del pollo, se hace como una pasta. Si usted quiere, le agrega un poquito de... Ya que estábamos ahí mismo, le pone un poco de pan rallado, ¿no? Como para que no sea tan pegajosa. Porque sí, aparte de los ingredientes, necesitamos ponerle un poco o un poco bastante de pan rallado o rebozador. Más fino para darle estructura. Entonces, acá tenemos la carne del pollo. Absolutamente fresco. Sin piel y sin hueso. ¿Por qué decís pechuga y no pata y muslo? Se podría hacer perfectamente también con la pata y muslo. Pero usted bien sabe que la pata y el muslo tiene tendoncitos, tiene más vestigios de grasa en su musculatura. Se puede hacer perfectamente, ¿eh? Así que nosotros optamos para hacerlo solo con pechuga. Vamos a condimentarlo como corresponde. Le vamos a poner sal. Calculá para esta cantidad, ¿cuántas eran en definitiva? Tres. Tres. Tres pechugas grandes. Sí. Calculá una cucharada sopera al ras de sal. Y a esto también le vamos a poner un poquito de pimienta, si es que querés. Y le vamos a poner una buena cantidad de algún chuchito. Esto es perejil. Lo querés hacer con tomillo le quedaría muy bien. Lo querés hacer, pero porque ya lo probaste y sos fanático porque no queda otra, de cilantro. Oh, qué rico. Quedarían espectaculares. Pero, guarda, no a todo el mundo le gusta el cilantro, ¿eh? No a todo el mundo. Así que si vos sabés que en tu familia le gusta el cilantro, mandale el cilantro. Quedaría buenísimo. ¿Qué tenemos acá? Aparte del perejil, sal y pimienta. Chimichurri seco. El chimichurri tiene pimentón, tiene ají molido, tiene orégano, entre otras cosas. Y tiene mucho sabor. Así que vamos a ponerle ahí. Y después, aquí, vamos con una cebollita, en este caso colorada, cortada bien chiquitita. Y en crudo, ¿eh? En crudencio. Directamente. Entonces, ahora vamos a empezar a amasar. Y lo que más te conviene es agarrar y empezar a hacerlo con la mano. Yo no sé por qué no empecé con la mano. Algunos se pondrán un guante, un guante. Pero digamos la verdad, en tu casa nadie se pone un guante ni nada. Te lavas las manos y amas. No sé, ¿eh? Vos te pones guante, Barbie. Sí, me copa. ¿En serio? Sí. Mentira. O sea, para algunas cosas, sí. No sé, para... Bueno, para ahí también. ¿Para qué te pones guante? Porque hablo para el ajo, para el ajo o para el pollo. Me da un poquito de asco agarrarlo también ahí. Claro, pero como cosita. Bueno, cada uno tiene sus problemas. Nunca me animé. Para mezclar la carne picada también. Nunca me acostumbré. Nunca me acostumbré. Viste que hoy en día, inclusive, están esos guantes negros que son de nitrilo. Están los de látex, los de silicona, los de goma. Yo tengo unos violetas. Los de nitrilo, que los usan inclusive... Todas fotos donde ves a un chabón haciendo hamburguesa están con los guantes de nitrilo. Haciéndose el misterioso. Bueno, aparte de la higiene, el tema de los guantes es... O sea, no porque me pongo guantes, después voy con esos guantes y toco todo con esos guantes. Y se tira. Y atiendo el teléfono. Claro, con los guantes. Cambio la música que estoy escuchando con el guante. ¡No! ¡No, no! Vas a la panadería. Le decís, déme un cañoncito, una mola de fraile, esa que tiene membrillo. La señora se pone unos guantes que no son... Que no son guantes. Son cachos de plástico. Bueno. Para mí no entra dentro del catarro guantes. Parece una bolsita con la que juntan las cosas. Bueno, se pone el guante. Sí, se tenía que decir y se dijo. ¿Cuánto es, dos lucas? ¡Pum! Y te agarra con esos guantes la plata. ¡Sí! ¡Sí! La mía se los saca. La mía se los saca. La mía se los saca. Claro. ¡Ay, sí! Ella va al sanatorio UEME. Va a comprar... ¡¿Quién le empó?! Chicos, no vamos a incendiar a todas las panaderías. En la panadería que le doy yo. Hay una fuentecita así con una pinza llena de dulce de leche. Y agarramos todo con la misma pinza, con la misma fuente. Al vos. Al vos. Bueno, vos. Cambiá de panadería. Me encantó, me encantó. Que se armó, que se armó, que se armó. Bueno, escúcheme. Mientras tanto, eso sería la polémica. La polémica está instalada. Sí, sí. Recuerde que a tres pechugas de pollo sin hueso y sin piel las procesa bien, que te queda como una pasta pegajosa. Le agregás un poco de pan rallado para que te ayude en la situación. Y después, una cucharada sopera al ras de sal, una punta de cucharada de pimienta negra, si te gusta. Y después pensá en los condimentos. Acá unificamos un poco con ese chimichurri seco, que está buenísimo. Pero podrías ir por separado, ponerle ají molido, orégano, pimentón. Y en el caso, ajito. Qué raro que no hay. ¿Hay ajo por ahí? Deme, por favor. Deme, por favor. No puede faltar. Vamos, un poquito de una punta de cucharada de ajo. Vácula, vácula. Un par de dientes bien. Bueno, tranquilo. Bueno, topo. Entonces, el asunto es que después también la sugerencia puede ser albahaca picada, puede ser romero, puede ser salvia. Usted sabe muy bien que el pollo anda bien con lo que a usted le ponga, lo que a usted le guste. Y por supuesto, a mí me encanta el cilantro, yo le hubiera puesto cilantro. Ahora, no haga un cóctel de cosas porque después no entiende nada. Claro. Si le pones albahaca y cilantro, se van a chocar entre sí. No vas a... Ni chicha ni limonada. Bien mezcladito que fuera. Ahora sí, dejamos la cuchara y vamos a empezar a hacer bolillas. Pero antes, como veo que la situación está así muy pastosa, es necesario ponerle un poco de pan rallado. Un poco de pan rallado. Y vamos con la mano, que es lo mejor que hay, que nos lavamos 450.000 veces por día. En lugar de pan rallado, mi querida Pipina, ¿qué le hubiéramos podido poner? Y podemos ponerle, viene un rebozado de arroz, que eso lo pueden comprar en el supermercado dietéticas, o también secarlo con escamas de puré. ¿Escamas de puré en escamas? De puré instantáneo, sí. Puré instantáneo, el famoso de toda la vida. Con eso lo pueden secar. Porque eso también absorbe y aparte te da el gustito de la papa. Sí, por supuesto, queda arriba. Queda muy bien. Sí. Bueno, ¿cuándo es? ¿Y con polenta, por ejemplo? ¿Con polenta también? Sí, con polenta. Panko va a quedar así como crocante. Claro, con panko también. Sí. Bueno, ahí, trabájela, trabájela, trabájela. La papa, recuerde, siempre en frío. Y una vez que terminó de armar todo eso y con la suficiente cantidad del rebozador, del panko, de la harina de arroz o de lo que le haya puesto como para espesar, va armando las bolillas y esas mismas tienen varias opciones. Una, así como está, ¿te acordás como hicimos hace un ratito con las donas? Entonces las podés freír directamente, las albondiguitas las freís. Otra posibilidad es cocinarla en el horno. Puede ser una asadera aceitada y va al horno. Sí. Otra posibilidad es hacerlas en una sartén o en una cacerola. Entonces, siempre va a ir un poquito de aceite, poquita cantidad, y ahí vamos poniendo, para que no digan que estoy manoseando demasiado. Está bien, muy bien, calabrese ese apodijito. Ay, porque toca la mercadería con la mano. ¿Quién querés que la toque con los pies? Mirá. No, por favor. Por favor. Ahí está. Adorar por todos lados. Adorar, mi amor. ¿Por qué vos querés hacerlas redonditas? Pero perfectamente las podrías haber aplastado como si fueran pequeñas hamburguesitas. Y quedan realmente buenas. ¿Se puede frizar esto? Sí, obviamente que sí. Hasta tres meses, yo te sugiero que las frizzes, primero separadas, en una asadera, separaditas, y una vez que están congeladas, las podés meter en una bolsa y las guardás hasta tres meses, porque si no, se te va a armar todo de nuevo una albóndiga grande, ¿no? Ahora dejalas ahí por contacto, que se vayan dorando y que vaya girando. Cuando estén doraditas en todo su alrededor, si querés, ahí mismo le generás una salsa. Vas con un poquito de cebolla, un poquito de ajo, tomatito, que vino blanco, si no querés, y se terminan de cocinar en la salsa de tomate. Pero nosotros no vamos a hacer eso, nos vamos a ir por separado a una cacerola a hacer un ketchup casero. Sí, entonces, arrancamos con aceite, me cambia, muchas gracias. Obviamente lo podríamos hacer ahí, lo que pasa es que prefiero hacerlo por separado, porque una vez que termina esta suerte de, suerte de, comillas, compota de tomates, que podríamos llamarlo ketchup, nosotros lo vamos a procesar, para que quede, vio como es el ketchup, más liso, como si fuera un puré de tomates. Sí, sí. Arrancamos con unas dos cebolias ralladas o picadas bien chiquitas, a transparentar en una cacerola que tiene un chorrito de aceite del que vos quieras. En ese instante, y para que la cebolla pierda su estructura, se ponga más tiernita, más rápidamente, y largue todo su aroma y su jugo, vamos con un poquito de sal. No permitas para nada que se te queme la cebollita, así que regula el fuego para que no pase eso. Cuando vos tenés más o menos la cebollita transparente, es decir, tiernita, antes que tome coloración, y hablando de coloración, fíjate cómo Nico fue girando las albondiguitas que se van dorando, a medida que pasan los minutos le das una vueltita y se van dorando. Decía, cuando más o menos tenés esa cebolla tiernita y antes que tome coloración, le bajamos tomate picado, tomate para ensalada, si querés pelado, cortado en cubitos, con pulpa, con semilla, todos juntos. ¿Cómo hacés para pelar el tomate? Es más fácil, es re fácil. Agarrás el tomate, con un cuchillo chiquito le escarbás en forma cónica a donde está el pedúnculo, que es la partecita donde se agarra la planta, y ese conito lo sacás. Y del lado opuesto a donde está el pedúnculo, le hacés un corte en forma de cruz superficial, y lo dejás en agua, hirviendo no más de 15 segundos. A los 15 segundos lo levantás del agua hirviendo, lo ponés en agua helada. Tiene que ser así, de agua hirviendo a agua helada. Y la piel del tomate hace así, se desnuda solo. ¿Desnuda? Entonces ahí perdés la piel del tomate. Le sacás la piel del tomate y lo cortás en cubitos. Hasta ahora tenemos un chorrito de aceite, una cebolla rallada o picada bien chiquita, el tomatito ese en cubos, y ahora vamos con otra textura de tomate. El tomate puede ser triturado, el que viene en botella o el que viene en lata. No es puré de tomate, es el que viene, inclusive el tomate perita, que vos lo procesás o lo picoteás para que esté triturado. Entonces llevamos dos texturas de tomate, el fresco natural y el otro el triturado. Fuego medio, tranquilo, tranquilo, que nada se queme. Y fue un poquito de sal en la cebolla. Y ahora vamos con qué, con azúcar. ¿Cuánto de azúcar le ponemos, Pipina? ¿Una cucharada? No, le pusimos todo. ¿Todo? ¿No será mucho? ¿Usted le gusta el ketchup dulce, dulce, dulce? Queda buenísimo. Bueno, yo confío en usted. ¿Cuánto es de azúcar? Queda muy rico. Es 100. ¿100 gramos de azúcar es la barbaridad? Pero está bien. Vamos a hacer dulce de tomate. Dulce de tomate. 100 gramos. Yo me parece mucho, ¿eh? Pero en gusto está bien. ¿Cómo? No te ves, querida. No, no te escucho. ¿Qué? Ah, que sí, que bueno. Que le ponga lo que quiera, dice. Fenómeno. No, me parecía mucho. Yo creo que con un 50 podría andar. Lo que pasa es que es ketchup. Sí, lo puede regular a eso, sí, sí. Es ketchup. Tiene razón. Ahora lo vamos a... Entonces, hasta ahora, aceite, cebolla, tomate en dos versiones, la tonelada y media de azúcar, un poco de sal, un poco de pimienta, para contrarrestar ese universo de confitura y de azúcar, vinagre. ¿Qué tipo de vinagre es? Es vinagre de manzana, Carla. Puede ser de vino también. Perfectamente. Ahí estamos con el vinagre. Voy a poner un poquito más porque da mucho el azúcar. A partir de ahora, lo llevas a un hervor, ¿dónde qué va a pasar? El tomate se va a hacer pelota, se va a concentrar, va a haber evaporación, se va a concentrar. Es el concepto de una... como una compota, ¿no? Pero obviamente, tiene sal, tiene pimienta y un montón de ingredientes más que me están faltando. Sí, Carla. Ya vení. Vamos poniéndole ajo en polvo. Toquecito. Ajo en polvo. Después revuelvo todo junto. Mostaza. Un arlujo. El ketchup lleva mostaza. Dos cucharadas. Y después tenemos acá pimentón. Una cucharada. Tenemos acá orégano. Otra cucharada. Y tenemos acá... Nueva moscada. Nueva moscada. Que no le pongas una cucharada, ¿eh? Con una puntita ya va a estar bien porque es muy aromática. Mezclamos entonces. Mientras está tomando temperatura, mientras está rompiendo el tomate, mientras están hermanando el vinagre con el azúcar y con el tomate, que de por sí ya es ácido, pero obviamente le tenés que poner una acidez extra. Como colofón, te armás con una gasita. Adentro de la gasita, ¿qué va? Canela, clavo de olor y laurel. Que lo tenemos acá, si querés mostrarlo en el platito para que se vea y te recuerdes. Entonces, canela, clavo de olor y laurel, adentro de la gasita. Y esto lo vas a dejar cocinar en un hervor suavecito, suavecito, por lo menos durante 25 minutos. Y se va a romper todo, todo, todo. Si querés, semi-tapá la cacerola. Si se te pone demasiado espeso, un poquito de agua para aligerar. Y si no se te pone espeso, como debe ser el ketchup, ahí destapá la cacerola para que haya evaporación. Al cabo de ese tiempo, de esos 25, 30 minutos, sacás la gasita con todo el sabor que quedó ahí contenido, de la canela, el clavo de olor y el laurel. Y te queda absolutamente reducido. Y esto, perfectamente lo procesás y ya te lo guardás y es tu ketchup casero. Que lo podés hacer más dulce, como decíamos, con más azúcar, menos dulce, pero algo de azúcar lleva, obvio. O lo podés hacer más picoso, más picoso. Ok. E inclusive, hoy en día venden humo líquido. Entonces le pones dos gotitas de humo líquido y entonces te queda ahumado. Mmm, casi como una barbacoa. No querés el humo líquido, el pimentón lo venden ahumado también. Entonces, ese pimentón que le hemos puesto podría ser un pimentón ahumado. Este ketchup, una vez procesado, queda liso como el del pomo y es absolutamente caserito. Lo guardás y lo conservás en frío y en este caso lo vamos a utilizar para que acompañe estas albondiguitas deliciosas de pollo que ya mismo voy a pescar con una pincel y si tiene por ahí. Porque me da cosa, vio, de agarrarla con la mano. Ahí va. Obviamente podríamos haber hecho una salsa de tomate convencional, pero a mí me gustó mucho la idea que tuvieron Pipina y Nico de hacer un ketchup casero, porque esto ya te queda. Ya te queda. Y estas las voy a poner, no las voy a dejar afuera, porque sabe... Hoy no vino el señor de la foto, ¿no? Todavía no. No, no vino, ya va a venir. Ya va a venir. Ya va a venir a sacar la fotito. Ahí estamos. Muy bien, perfectamente. Un poquito de perejil me quedó por acá. Ideal es esta salva.